Guatemala, El Salvador y Honduras conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, que buscan constantemente medidas que faciliten el combate a delitos de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, entre otros. Estamos aquí para luchar contra la latinaría del narcotráfico y de la delincuencia organizada transnacional, uniendo esfuerzos de parte de los parlamentarios, de los ministerios de gobierno, gobernación o seguridad pública y de las fiscalías generales. Estados Unidos confirmó que seguirá junto con estos países en la lucha por la delincuencia. Ustedes no están solos en esta lucha que están siguiendo, esta lucha tan fuerte y entendemos bien, y de nuestra parte, de mi gobierno, estamos con ustedes y vamos a seguir siguiendo a su lado. Y que es necesaria la coordinación entre los integrantes del Triángulo Norte en esta disputa contra grupos terroristas. Pero puedo decir que la importancia de coordinar entre los países del Triángulo Norte es esencial. No hay opción, porque como mi colega aquí está diciendo, las pandillas no tienen fronteras, y la justicia sí. Y eso necesitamos arreglar lo mejor posible, que ustedes están coordinando entre ustedes, están marcando la cancha y están luchando contra estas personas. Y en ese sentido ustedes tienen un trabajo muy fuerte y entendemos eso. El fiscal general de la república añadió que otro de los puntos en común con Guatemala y Honduras es el narcotráfico. Compartimos a lo mejor, alguno no esté de acuerdo conmigo, pero creo que compartimos problemas de narcotráfico en los países del Triángulo Norte. Y esto es difícil de rebatir, porque hay evidencias de toneladas de droga que estamos incautando, ¿verdad? Cientos de toneladas de droga que están siendo incautadas en las cosas de nuestros países. Los diferentes titulares de los países están combatiendo los delitos sin distinción alguna. Estamos enfrentando directa y francamente el crimen en todas sus facetas. Desde el robo de un celular hasta el robo de 100 millones. Desde el delito menor hasta el delito mayor. Esta reunión seguirá el día de mañana y esperan que el próximo foro en febrero o marzo del 2018 se tenga resultados tangibles y que puedan compartir con los integrantes del Triángulo Norte. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Alejandra Hernández.